Música Cuando empiezan las plagas Baikra, Gam, Par, Ol, Ajajamim, Bel, Am, Hashefim Inmediatamente que llega Moshe, Aarón, avientan el bastón Se convierte en serpiente Dice el versículo, le llamó Par, Ol, a sus brujos, a su gente E imitaron lo que habían hecho Moshe y Aarón También ellos arrojaron sus bastones y se convirtieron en serpientes Eso obviamente no ayudó a la imagen que quería dar Moshe y Aarón Querían dar una imagen de mira venimos en nombre de un Dios todopoderoso Inigualable y de repente llegan estos cuates Y les copian y les funciona Obviamente no ayudó demasiado Continúa la Torah en la plaga de la sangre Había sangre en toda la tierra de Egipto Todo el agua se había transformado También los brujos egipcios pudieron hacer esto De convertir el agua en sangre ¿Qué pasa con la plaga de las ranas? También pudieron o no pudieron También en la plaga de las ranas Los brujos egipcios pudieron hacer exactamente lo mismo De atraer las ranas del río Sin embargo Llegando a la plaga de los piojos ¿Qué es lo que sucede? Los hartumim Los brujos egipcios Intentaron hacer exactamente lo mismo Beloyahol No pudieron Ya en esta plaga no pudieron imitar las acciones de Moshe De Aarón Bayumrua hartumim el faraón ¿Cuál es el mensaje que ellos dan al faraón? Ezba Elohimihi Esto ya es El dedo de Dios Pero usted dijo bien La expresión Que sería más acorde O la más común O la que primero nos viene a la cabeza Es decir Esto es la mano De Dios Ellos no dicen Esta es la mano de Dios Dicen Este es el dedo De Dios A partir de ahí El faraón Ya no llama más A los brujos Porque vio que fracasaron Y seguramente Lo que ustedes están pensando es Si ellos ya reconocieron Que Dios Es el todopoderoso Porque ya quisieron ellos imitarlo Y no pudieron ¿Cuál sería el siguiente paso lógico a seguir? Pues liberar al pueblo Cambiar de actitud Déjalo salir Ya reconociste A Hashem Y no fue eso lo que pasó ¿Qué es lo que sucede? Dicen los hajamim Algo muy interesante Todos nosotros Si entramos En Un pensamiento de Dios maneja todo Si realmente Digerimos el concepto Y lo asimilamos Dios maneja todo Melojo La arets que bodó Como decimos en la tefilá Toda la tierra Está llena de su presencia Y de su honor Shibiti Hashem Le negrita a mí Yo visualizo Al todopoderoso Frente a mí Siempre ¿Qué pasaría Con nuestra forma de actuar? Cambiaría 100% Sería distinto Nos comprometemos Más con Dios Porque si ya lo reconozco Y lo veo Y lo pienso Tengo que actuar Diferente Entonces mi vida Sería distinta ¿Qué tanto quiero Que mi vida Sea distinta? Les voy a hacer una pregunta Comprometedora ¿Ustedes quieren Que llegue el Mashiach? ¿Sí o no? ¿Están seguros? ¿100%? ¿No hay duda? ¿Qué va a pasar Cuando llegue el Mashiach? Olvídense De las guerras Previas Y los problemas Vamos a suponer Que el Mashiach Viene Increíblemente bien Con comodidad Y milagros bonitos Y todo padrísimo ¿Qué pasará Con nuestra forma De vivir? ¿Va a cambiar O no? ¿Vamos a tener Que seguir la Torah Al 100%? Sí Pero no va a molestar ¿Y queremos eso? Eso Muy bien Tal vez Tal vez En algunas cosas Sí Y en otras No Hay cosas Que estamos dispuestos Y otras No sé Es natural Estamos hablando De manera honesta ¿No? Llega El faraón Y le dice A sus brujos Hagan los piojos Y ellos no pueden ¿Qué quiere decir? Que Dios Único Todopoderoso Gobierna Gobierna el mundo Si nos quedamos ahí Él tiene que cambiar Tiene que adoptar Un comportamiento Diferente Tiene que dejar Salir al pueblo Tiene que hacer Teshuvah Él también Arrepentirse De sus errores Y no está dispuesto ¿Y los brujos? Tampoco Entonces Encuentran La forma De minimizar El impacto De Dios Diciendo Esta no es La mano divina Es el dedo De Hashem ¿Qué significa El dedo De Dios? Menos Importante Que la mano Abarca menos Le resto Importancia Como hacemos Nosotros Muchas veces En el día a día No, no Hashem Obviamente Existe Hashem Obviamente Maneja Pero Pero Y me quedo ahí Es el dedo De Dios El no querer Reconocer Por no querer Comprometerse ¿Entendimos Cómo funciona? Es algo que Todos hacemos Como mecanismo De defensa Para no cambiar Cosas que no Quiero Cambiar Eso Correcto Dice la Torah Cuando el pueblo Judío Viajaba En el desierto ¿Cómo sabían A dónde Parar? ¿O cómo sabían Cuándo Seguir? Y Empacar Dice El versículo Alpi Hashem Yahanú De Alpi Hashem Y Saú Por boca De Dios Acampaban Por boca De Dios Viajaban Hashem Daba las órdenes Daba las indicaciones Dice En el libro Del Shela Akadosh Aquí hay una insinuación Para todo lo que es La vida en general Siempre que vayas A hacer algo Tienes que decir No solamente Pensar Tienes que decir Y mirce Hashem Traduzcame Si Dios Quiere O Bezrat Hashem Con la ayuda De Dios Cuando vas a viajar No dices Voy a viajar ¿Qué dices? Primero Dios Si Dios Quiere Voy a viajar Quieres Por ejemplo Emprender Un negocio No dices Voy a emprender Un negocio Con la ayuda De Dios Voy a emprender Un negocio Por la boca De Dios Frenas Y por la boca De Dios Te mueves O sea Que todos tus movimientos Siempre van precedidos Por Que en tu boca Esté la palabra Dios Si Dios quiere Bezrat Hashem Baruj Hashem Y mirce Hashem ¿Esto por qué Es tan importante? ¿Qué más da? Es una frase Que todos tenemos ¿Realmente es Tan significativa? Esta frase Eso Muy bien Si lo crees Es una frase Magnífica Es reconocer Que Dios Te da las oportunidades Que te da la fuerza Que tú solo No podrías llevar a cabo Tus proyectos Necesitas que Hashem Te dé luz verde Para poder funcionar Y la pregunta Que haríamos A raíz de esto Es ¿Qué tanto En el rompecabezas De tu vida Dios Está involucrado? ¿Tú realmente Piensas O sientes La presencia divina En tu vida? Todos dicen Sí ¿En tu día a día? Sí ¿En tu rutina? Sí Son sadikim todos De verdad Si ustedes Sienten a Dios En su día a día Y en su rutina Completamente Permeando Toda tu existencia Pues están En un nivel Magnífico Envidiable Para comer Para esto Para entrar Al sanitario Ah Muy bien Usted dice El judaísmo Está hecho De tal manera Que te recuerda A Dios Constantemente Porque dices Bendiciones Porque rezas Porque estudias Una vez leí Un chiste Que decía Una persona Le dijo a su amigo Soñé con Dios Wow Soñaste con Dios Le dice el otro ¿Sabes qué? No es la gran cosa Yo sé por qué Soñaste con Dios Porque Pensaste en él En el día Y la guemara Dice que Lo que piensas Sueñas Y el otro Le contestó Para nada No pensé En Dios Ni tiempo Tuve Desde la mañana Me para de rezar Luego directo A estudiar Ni tiempo Tuve De pensar En Dios La realidad Es que uno Puede rezar O puede estudiar O puede estudiar Y estar desconectado Exacto Entonces por eso Yo les preguntaba Si en el día a día Y en la rutina Ustedes sienten A Dios A Dios Si yo les preguntara Yom Kippur Sientes Hashem El día de Kippur Si Si yo te pregunto Shabbat Sientes a Dios Igual que Kippur O un poco menos La verdad Menos ¿Qué día Tiene mayor Santidad? Shabbat Shabbat Pero usted es diferente Usted es diferente Yo la conozco Es distinto Pero no es normal No es el caso Común y corriente Dice la Torah Moshe Rabenu No entró A la tierra prometida Todos sabemos Que Moshe Se quedó afuera ¿Por qué no entró? Por el pecado De la roca El pecado De la piedra ¿Cuál fue el pecado De Moshe? Muy bien Todos dicen lo mismo Es lo que nos han enseñado Vamos a aprender Algo diferente hoy Toda la gente sabe Moshe Recibió una orden De Dios El pueblo Estaba sediento Y le dijo Dios a Moshe Toma tu bastón Toma tu bastón Y háblale a la roca Para que la roca Saque agua El pueblo estaba El pueblo estaba muy rebelde Y Moshe Enojado Les dijo Escuchen ahora Rebeldes Como de esta roca Sacaremos agua Y la golpeó No una Dos veces Entonces todo el mundo dice Ahí está el error De que golpeó la piedra En vez de hablarle O que se enojó Estas dos explicaciones Son reales No es su imaginación No les enseñaron mal Las dos explicaciones Están escritas El error fue O enojarse O pegarle Hay una tercera explicación Que dice El error de Moshe Por el cual no entró A Eretz Israel Fue el haber dicho De esta roca Sacaremos Agua Sacaremos ¿Quiénes? ¿Qué debió haber dicho? De esta roca Sacará Agua Hablando de Dios En esta frase Moshe Como que Se adjudica Un poco La acción Y dice Sacaremos Sacaremos No ¿Tú qué? Tú no haces nada Todo es Dios Y si por un instante Das a entender Que no todo es Dios Tenemos un grave problema ¿Por qué? Dice el Rambán Nachmanides Es una gran discusión Pero Nachmanides dice No existe La fuerza De la naturaleza En el mundo No existe Lo normal Todo es Dios Que constantemente Hace todo Todo es milagroso Pero son milagros Que vives tantas veces Que los ves normales Pero no dejan de ser milagros Y uno de los ejemplos Puede ser El man El pan Celestial Que comían Millones de personas En el desierto Durante décadas ¿Es milagroso? ¿Es milagroso? ¿Sí o no? ¿Y qué sucedió Con el niño Que nació En el desierto Y desde su primera vez Que ya tenía Uso de razón Veía pan cayendo Y comía Y comía ¿Qué te decía? Esto no es un milagro Esto es normal Y ese niño Cuando creció Y tenía 40 años De edad Entró a Eretz Israel Y de repente Veía cómo surgían Espigas de la tierra Y de ahí sacaban el pan Y se volvía loco Y decía ¿Cómo? ¿De la tierra? Lo normal es del cielo Entonces Milagro o no milagro Es muy relativo El Rambán Dice No existe Lo natural O lo normal Todo es milagroso Si en algún momento Te desconectas De ese concepto Estás alejándote De Hashem Es lo que dicen Los jajabim Y eso fue Lo que dio a entender Moshe Al decir Yo también hago Tú no haces nada Todo lo hace Dios Cuando a Yosef Le dijeron Tú sabes interpretar sueños Ya cuando estaba en Egipto Y lo sacaron del calabozo Y el faraón le dice Escuché que tú sabes interpretar ¿Qué le contestó Yosef? Yo no sé nada Dios hace todo Este es el nivel Que se espera de todos nosotros Que tengas tanta conexión Con Dios Que lo involucres En tu día a día Que sepas que Él te da la fuerza Hashem es el que te da fuerza Para lograr el éxito ¿Y quién te da las buenas ideas? ¿También? ¿O ellas son tuyas? También son de Dios Así dice el Targum Onkelos El que traduce la Torah Al Arameo En ese Pazuc Dice también Dios Te da las buenas ideas A veces Escuché una persona Que decía Que se le ocurren buenas ideas Cuando lava los trastes No sé por qué Pero así decía Buenas ideas ¿Quién te da las buenas ideas? De repente Se te prende el foco Dice uno Se me ocurrió De la nada Ni siquiera estaba pensando en eso Y pum ¿Qué pasó ahí? Es Dios Manifestándose En una gran idea Para que la lleves a cabo Los ángeles En la Torah Tienen participación En muchos eventos En uno de ellos Cuando fueron a destruir Sedón Sedón y Amorá Sodoma y Gomorra La gente que actuaba De manera terrible En esos tiempos Bien Vinieron los ángeles A destruir Pero Antes de eso Tenían que salvar A un individuo ¿Quién? Al Lot El pariente de Abraham El patriarca Fueron a la casa de Lot Y le dijeron Vámonos de aquí Pero ya Rapidísimo La familia de Lot Como que no quería irse Si quería irse Se estaban demorando De repente Dicen los ángeles Tenemos que irnos ya Porque vamos A aniquilar Vamos a destruir Nosotros Este lugar Bien dicho O mal dicho ¿Quiénes son? Nosotros Los ángeles Van a destruir O es Dios El que va a destruir Y ellos Dijeron Nosotros ¿Qué pasó Con eso? Entonces ¿Están bien En decirlo O no? Ellos Son los enviados Para destruir Pero ¿Quién va a destruir Realmente? Tú eres Un intermediario ¿Eres un ente Autónomo E independiente Con fuerza propia O eres Simplemente Un instrumento Que usa Dios Dicen los Jajamim Debido a esta Frase Más bien A esta palabra Cuando dijeron Nosotros A estos ángeles Los vetaron Y no les Permitieron Regresar Al cielo Durante 138 Años Por haber Dicho Nosotros No tienes Lugar aquí Tú Estás adjudicándote Un poder Que no te Pertenece Es de Dios No Hay Acceso Imagínate Al chofer De un Multimillonario Imagínate Al muchacho Del ballet Parking En un hotel De lujo Presumiendo De su coche Que no es De él Él nada más Lo va a estacionar Y lo ves Como se pone A manejar Con una mano Y abre la ventana Y sube el radio Y empieza a manejar Despacio Haciendo ojitos A la gente ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Tipes? Tonto No es tuyo No es tuyo Tú nada más Es el ballet Parking No te pertenece Ni la llave ¿De qué Estás presumiendo? Es una ilusión Pero es un jamor No es de él No puedes llegar A presumir Y es lo que pasó Acá En diferentes ocasiones Cuando uno llega A decir Yo ¿Quién es yo? ¿Qué? Estos comentarios Se salen todos los días Todas las conversaciones Claro Por eso dijo El Shela A Kadosh Involucra a Dios Di Si Dios quiere Ahí te restas Fuerza Adjudicas No es lo mismo Que decir Yo voy a hacer A Si Dios quiere Cuando lo escribes También Antes de escribir ¿Por qué cosa Pones? Eso También al escribir Dice El Pazuch De la Torah No te vayas A olvidar De Hashem Tu Dios Esto sería Aparentemente Imposible ¿Cómo te vas A olvidar De Hashem? ¿Podría uno Olvidarse De Dios? ¿Realmente? Parece que no Parece que es imposible Porque gracias a Él Estoy vivo Gracias a Él Respiro Gracias a Él Tengo lo que tengo Y cada segundo Dependo de Él Al cien Pero a veces Uno se olvida ¿Cuándo te acuerdas Que el control De la tele Usa pilas? Cuando se acaban Eso Nada más Cuando se acaban De repente Dices Uy ¿Qué pasó? Ah Es que necesita Pilas Pero los cuatro meses Que te duraron Las pilas anteriores No pensaste en eso No dices La pila Le da La energía El control Para poder Tú Apretas Y ya Lo mismo Pasa con Dios Dios Es la energía Es la batería Pero no te acuerdas De Él Piensas que todo Funciona solo ¿Cuándo te acuerdas De Él? Cuando tienes un problema Cuando lo necesitas Cuando algo empieza A fallar Ahí si volteas Dios ¿Dónde estás? Y te dice Dios ¿Cómo donde estoy? Estuve contigo Diez años Sin problemas No tenía necesidad De llamarme Los diez años Anteriores Que te sentías bien No tenía necesidad De llamarme No Porque las pilas Funcionaban bien No pensé en ellas En Megilat Rut Esa famosa Megilat Que habla de Rut a Moabía Y Boaz Que fueron Los ancestros Del Rey David Nos dice que De repente Llegó Boaz Un hombre Muy rico Con muchos terrenos Llegó Boaz A saludar A los campesinos A la gente Que trabajaba Para él ¿Cómo los saludo? ¿Cómo se saluda? Hola ¿Otra opción? Buenos días Buenas tardes Dependiendo del horario Salud 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 Le dijo Boaz A los trabajadores Hashem Imagem Hashem Está con ustedes Así lo saludo Un saludo Extraordinario No normal No es buenos días No es Aló O hola Es un saludo Que te cambia Toda la perspectiva Del día Dice Boaz Tú ahorita Estás trabajando La tierra Tú logras Aparentemente Tú haces Tú trabajas Tú laboras Tú produces Llega Y te cambia Por completo El panorama Una frase Dios Está contigo Aquí Entra algo maravilloso No nada más Dios me está ayudando A hacer de todo No soy yo El que hace Es Dios Yo soy un instrumento Nada más Él es mi batería Pero hay un concepto Más profundo Hashem Está conmigo ¿Cuántas veces No pensamos en eso? Hashem está conmigo ¿Cuándo vemos a Dios? Cuando la vida cambia O para bien O va a terminar lo contrario Ahí digo Ah Dios Pero cuando estamos normal Lo que llamamos normal Cuando alguien te pregunta ¿Qué tal te fue hoy? Bien Normal ¿Qué hiciste? Nada ¿Quiere decir que tuviste un día? Normal ¿Viste a Dios En ese día de normalidad? O tal vez no Porque no hubo nada especial Así debería de ser Así debería de ser Que uno dentro de la rutina normal También aprenda A identificar Y a detectar Que Hashem está con uno Boaz le dice a los campesinos En un día de trabajo rutinario No te olvides Del concepto más importante Hashem está contigo En el campo Con las espigas No solamente en el knis Uno a veces piensa Que Dios está en el templo Nada más está ahí Está en todos lados Y a veces nos falta sentirlo Y a veces nos falta sentirlo Dice El Pazuk El Mishle Dice el Rey Shalomó Beholdera jeja da'ehu En todos tus caminos Conócelo O sea Identifícalo En todo lo que hagas Trata de identificar A Dios Dice Rabbenu Yonah En cada acción Conócelo Acuérdate de él Que sepas Que todo tu éxito Y fuerza Dependen únicamente De él Y desgraciadamente Dice el Rabbenu Hay personas Que se acuerdan de Dios En acciones grandes Pero en el día a día normal Ahí no lo recuerdan Nos está faltando Un poco O un mucho De fe Y de conexión Con el Creador Dijo el Rey David En Tehilim Nishamayim Ibit Adonai Ra'aet kol vene adam Desde el cielo Dios Nos está observando A todos los seres humanos Del mundo Ni mehon shibto ishgiach El kol yoshvea arets Desde el lugar más sagrado Donde él Posa su presencia Con mayor intensidad Supervisa A todos los habitantes Del mundo A yotzer ya hadlibam A mebin El kol ma'asem Hashem es no Nomás nuestro Creador Está al tanto De todo lo que hacemos ¿Qué es todo? Todo ¿Todo Abarcando Todo? Una persona me preguntaba Hace algunos años Hay una prohibición En Shabbat De separar Si tú tienes un alimento Que está revuelto Con otro Y quieres quitar Lo que no te gusta Te dice la Torah No lo hagas Elige lo que sí te gusta Para comer inmediato Pero no separes Lo que no te gusta A la Jot Shabbat Una persona me preguntó ¿Realmente Dios Está viviendo Si yo separé El huesito Del pescado Un sábado A la una y media De la tarde ¿Qué dicen? Claro que sí Claro que sí Dios está al tanto De todo Absolutamente Todo lo que haces Como dice la Mishnah En el tratado de Abot Tienes que saber ¿Qué hay arriba de ti? ¿Qué hay arriba de ti? Hay un ojo Que te ve ¿Hay un ojo Que te escucha? Todo lo que realizas Todo lo que llevas a cabo Se está escribiendo En un libro Tú eres el autor Todo lo que haces Está ahí escrito Pero Dios Está viendo Dios Te está escuchando Yo he escuchado Este versículo Esa Mishnah Que mucha gente Lo usa Para dar una imagen De amenaza Cuidadito con lo que haces Porque Dios te ve Cuidadito con lo que haces Dios te escucha Hay un Dios Que lo ve todo Y yo siempre Lo he interpretado Al revés Siempre al revés ¿Qué es al revés? ¿Tienes un problema? ¿Estás pasando Por una situación difícil? Que sepas Que Dios Te está viendo No te abandonó Como mucha gente A veces siente Dios ya me abandonó Ya no Ay, roa Te están viendo Todas tus plegarias A veces uno cree Que no se escuchan Rezo Rezo Y rezo Y nada ¿Qué dice ahí? Ozen Shomad Hay un oído Que te está Escuchando Todos los rezos Sirven A veces ve Uno respuesta Inmediato A veces Tarda Horas A veces Días Pueden ser Semanas O años Pero al final Todo Rezo Sirve Cuando Moshe Rabbenu Quería entrar a Israel Rezó 515 veces ¿Por qué no paró A la primera? Porque todo rezo Sirve Y a veces Hashem está esperando Que llegues Al número Mágico ¿Cuál es el número Mágico de Moshe? 516 Ese es el número Mágico Por eso Hashem Le dijo Para Una más Me vas a obligar Y no quiero A veces Nos falta Una Dos O tres No sabemos Nunca hay que parar Todo Está siendo Supervisado Por Hashem Mételo un poquito Más En tu vida Mételo un poquito Más En tu día a día Hay cosas Que entendemos Cosas que no Entendemos Dice el Ramban Una persona No tiene parte En la Torah De Moshe Rabbenu Si no está Consciente De que todo Lo que pasa En tu vida Es milagroso Por parte de Dios Si tienes duda Ya no tienes Parte Ya no tienes parte En la Torah De Moshe Es durísimo Lo que acabo yo De decir No está tan sencillo ¿Qué significa No tienes parte En la Torah De Moshe? Estás profesando Otra religión Cuidas el día Sábado Te pones Tefilín Comes Cacher Pero no es Judaísmo Es una religión Muy similar Pero no es La Torah De Moshe Rabbenu Somos humanos Que tienen que avanzar Y que trabajar Eso Pero siempre Para adelante Aprendiendo más Hoy no estuve Tan conectado Mañana trataré De estarlo más Si no estás Consciente De que Dios Hace todo Y que todo Es milagro Y que todo Es divino Entonces No conoces El poder De Hashem No estás al tanto De su intervención En tu vida No eres parte De O no lo sientes Parte de ¿Qué pasa Cuando una persona No siente Que Dios Es parte De su vida Al cien Entonces No es Hashem Al que estás sirviendo Es otro Dios Limitado Desconectado Al que estás Tú sirviendo ¿Cómo? No está Está conectado Si Se expone Claro Alguien tiene que estar Haciendo las cosas Si no es Dios ¿Quién es? ¿Eres tú? O los demás O los astros O la naturaleza Ya estás metiendo Alguien más Es correcto Cien por ciento Correcto Entonces ya metiste A Dios Siempre hay que hacer Algo Siempre hay que hacer Algo Pero hay que saber Que Dios Es todo Me pide Me pide que yo Haga algo Pero Él es todo Vamos a suponer Que un papá Es dueño De una gran empresa Y mete a su hijo Chavito A trabajar Tiene 17 18 años Y el papá Le empieza a enseñar Y le dice Mira Encárgate de esto Hace esto Hace esto Y le da un sueldo A final de mes ¿Qué tanto pudo haber Hecho el hijo? Casi nada Al principio Casi nada Y el papá Le paga Ese es Dios Con nosotros Te dice Tú haz Tú muévete Tú eso Tú el otro Realmente no te necesito Lo que tú haces Realmente es Insignificante O irrelevante Tengo Cinco mil empleados Y te pago Pero soy yo El que hace todo Ese es Dios Con nosotros Nos pone a trabajar A movernos Para beneficiarnos Para construirnos Pero Todo depende de él Cuando decía Rabhaim Iboloyim La segulá más grande De la historia Él decía En od mi levadó Tú piensa Que no hay nada Fuera del poder De Dios Y nadie Podrá contra ti Él así lo dijo Siempre que tengas Un enemigo Una situación Difícil Algo que tengas Tú que vencer Y tengas Incertidumbre Concéntrate En esta frase No hay nada Fuera del poder De Dios Nadie me puede Hacer nada El otro Carece de poder Yo no tengo miedo Todo es Hashem Y él dijo Garantizado Que te salvas Garantizado De manera total Absoluta Es fantástico Es vivir En un nivel De conexión Muy distinto Al que tenemos Normalmente Obviamente Vive uno mejor Todo lo bueno Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Señoras y señores Rabíjada Venakashia Omer Ratzada